...hace seis años abrimos Angolo y Trastevere... ...este establecimiento de cocina auténtica italiana... ...y el nombre, un poco es como somos de Roma... ...Trastevere es un barrio super típico y característico de la ciudad... ...y entonces nos parecía bonito recordarlo... ...y Angolo porque en castellano el restaurante es una esquina... ...todo de cristalera y Angolo es una esquina en italiano... ...y entonces unimos estas dos palabras. En el extranjero se habla mucho de cocina italiana... ...de cocina que recuerda a la cocina italiana... ...nosotros aquí lo que caracteriza a nuestro restaurante... ...es un poco la autenticidad de la cocina italiana... ...aquí nosotros tenemos productos frescos locales... ...productos seleccionados italianos... ...y centramos un poco nuestro trabajo en calidad... ...en calidad y en la autenticidad y lo típico que es la cocina italiana. Aquí estamos en la zona donde nosotros preparamos las pizzas... ...usamos prácticamente únicamente solo ingredientes naturales... ...hacemos que la masa una vez que se haya hecho... ...fermente por lo menos 48 horas... ...para que luego se pueda digerir mucho mejor... ...y una vez que las pizzas se hayan hecho... ...las metemos en el horno de leña... ...que es una de las características principales de este restaurante. Además de los productos frescos que usamos en nuestra cocina... ...también nosotros producimos pasta fresca... ...y a diario hacemos postres caseros típicos italianos. Interesándome mucho el tema de la enología... ...en los años aquí en Angola de Trastebre he ido añadiendo... ...y metiendo más vinos italianos... ...que he ido seleccionando yo directamente en las bodegas italianas... ...y que ahora mismo tienen una muy buena aceptación en el restaurante... ...y además una característica de estos vinos es que... ...no se pueden encontrar en otros lugares... ...porque los voy seleccionando yo directamente de las bodegas italianas. Y en estos últimos dos años además... ...hemos añadido a la carta unas cuatro cervezas artesanales... ...siempre italianas de muy alta calidad.